La emergencia alimentaria salga con el mayor nivel de consenso posible. ¿Y cuáles son los puntos donde se está trabajando? Hay un proyecto consensuado entre todos los bloques opositores. Ese proyecto lo que plantea es un aumento de un 50% de las partidas que tengan que ver con alimentos y con nutrición de acá al 31 de diciembre. Y ese es el proyecto que vamos a tratar de impulsar. En principio, por lo que sé, venimos bastante bien. Así que creo que podemos llegar a tener una buena sesión y dar una respuesta a una demanda que es de los distintos sectores sociales. Porque desde la conferencia episcopal argentina hasta la CGT, pasando por los movimientos sociales, gobernadores, intendentes, han hecho este reclamo de la emergencia alimentaria y nosotros estamos dando respuesta a eso. Rosy, el hecho de que el presidente haya dado libertad... ¿Cuál es un pacto social en esta Argentina tan problemática? No, es una ley. Una ley que recoge primero lo que dije recién, el reclamo de distintos sectores de la sociedad. Estuvimos reunidos con las organizaciones sociales, las recibimos los bloques opositores el jueves de la semana pasada. Estuvimos trabajando entre los bloques durante todo el fin de semana porque había distintas iniciativas. Acordamos una iniciativa que terminamos de pulir el lunes, la presentamos, convocamos a esta sesión especial. El oficialismo ha dicho que no va a bloquearla, sino que va a concurrir. Así que me parece que vamos encaminados a tener una respuesta a una demanda que venía siendo creciente, como dije recién, de distintos lugares y de distintos sectores. ¿El hecho de que el diputado haya dado libertad de acción a sus diputados les da tranquilidad a ustedes de que van a bajar al recinto? ¿Qué? ¿El hecho de que el diputado haya dado justamente la libertad del presidente les da tranquilidad a ustedes en cuanto a que va a haber sesión? Hay que ser sinceros, nosotros lo que teníamos, nos estábamos trabajando para tener el quórum nosotros mismos, pero está claro que todos ustedes saben que un proyecto de ley que no tiene despacho de comisión necesita los dos tercios para tratarse y para eso claramente se necesita el acuerdo del oficialismo. Así que me parece que esta decisión, además de facilitar eso, creo que lo más importante es que una demanda que viene de distintos sectores de la sociedad va a tener una respuesta casi unánime por parte de la Cámara de Diputados y yo creo que eso es bueno y que puede llegar a ayudar a descomprimir la situación social que se vive hoy en la Argentina. ¿Se ha analizado cuál va a ser el impacto financiero que tenga la sanción de este proyecto de ley? En algunos ámbitos se hablaba de 10.000 millones de pesos, en otros cerca de 4.000, depende de cómo se tome este índice. ¿Ustedes saben cuál va a ser el alcance? ¿Lo han analizado? Nuestros cálculos son alrededor de 8.000 millones. Que cuando usted lo compara con los 91.000 millones que significó el impacto fiscal del paquete que anunció Macri apenas posteriormente a las elecciones paso, es menos del 10%, digamos. O sea que la verdad que no me parece que sea un impedimento para llevar adelante una decisión de estas características. Hay hambre en la Argentina, lo recogemos todos, sabemos que hay situaciones complicadas, sabemos que en las crisis las sufren todos los sectores de la sociedad, pero la cara más cruel de la crisis la ponen siempre los sectores de menos recursos, los sectores más vulnerables, y queremos darle respuesta a eso. Así que la verdad que no hay ningún impedimento como para llevar adelante todo lo que estamos haciendo, ni desde el punto de vista fiscal, menos aún desde el punto de vista político. Me parece que es una muy buena decisión, y sobre todo si logramos lo que ahora parece posible, un nivel de acuerdo y un nivel de consenso y que la media sanción salga con un impacto importante, con un consenso importante, casi por unanimidad en la Cámara de Diputados, me parece que es una buena señal institucional, digamos, para tratar de resolver una demanda que ha aparecido de diferentes sectores de la sociedad. Ahora, ¿deberían sacarse esos 8.000 millones? Desde el presupuesto. ¿Pero de qué lugar se deberían reservar? De los lugares que eso tiene que resolver el jefe de gabinete. Así como encontraron lugar para resolver con 91.000 millones, imagina que con 8.000 es mucho más fácil. Se habla de una redistribución, ¿no? Que no sería un gasto tan grande. ¿Así lo van a proponer? No es un problema del gasto, le vuelvo a decir. El presidente anunció un paquete a los 3 días o 4 días de haber resultado de las PASO, ese paquete tiene un impacto fiscal de 91.000 millones. Acá como máximo estamos hablando de 8.000. O sea que no es problema esto. Ahora, Rosy, ayer le marcaron la cancha de alguna manera a Alberto Fernández cuando Eduardo Belligoni, junto con otros dirigentes piqueteros que estaban ayer y que están todavía acampando en el Ministerio, plantearon que van a seguir estando tomando la calle y Alberto pidió no tomar la calle. ¿Cuál es su postura? Nosotros compartimos la reflexión que hizo nuestro candidato a presidente. Nos parece que los argentinos el 11 de agosto marcaron un camino, el camino de la esperanza. Y ese camino de la esperanza empieza el 10 de diciembre con la asunción de un nuevo gobierno para resolver todas las cuestiones pendientes. Lo que queremos, lo que deseamos, lo que aspiramos es que este tránsito de aquí al 10 de diciembre sea lo más tranquilo posible. No significa que el reclamo no sea justo, significa que hay que tratar de ser lo más inteligente posible como para ir resolviéndolo. Ustedes fíjese que hablamos, o en algunos lados se termina hablando más del corte que del reclamo. Y nosotros queremos resolver el reclamo, claramente. Gracias. 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 Gracias.